Ay, qué sueño, estudiar para la universidad es muy agotado Pero ahora sí por fin voy a dormir ¿Dónde está la gente que le gusta la fiesta? Aquí estamos, aquí estamos, ¡uh! Sí, 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 súbale todo el volumen a eso que no se escucha nada No, otra vez mi compañera de apartamento haciendo fiesta, ¡no! Ahora quiero que me hagan una bulla más fuerte, más fuerte, más fuerte ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Oiga, DJ, tóquese una! A ver, pues, escúchense esto La cadena le brilló en lo oscuro Tiene cara que la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo No, 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 esto no se puede quedar así Ya mismo me voy a hablar con ella Me gusta la gasolina Dame más gasolina Eliana, ven un momento, por favor ¡Eh, eh! ¡Que viva la rumba de Eliana! ¡Uh! Eliana, no seas así, préstame atención Ay, no dejas disfrutar la vida, ¿qué quieres? ¿Qué más voy a querer un lunes a la una de la mañana? Pues dormir ¿Qué dormir de que nada? Mejor ven y únete a la fiesta No, 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 si yo mañana tengo examen de la universidad Antes venía a pedirte que le bajes un poco el ruido Está bien, está bien Ya mismo le voy a bajar un poquito ¡Eh, DJ! ¡Póngame a perder hasta el amanecer! Ay, no pude dormir nada anoche ¡Biliana, ¿qué haces ahí? ¡Levántate, levántate! ¿No vas a ir a clases o qué? ¡Mira que ya van a ser las ocho! ¡Ah! ¡Ay, no moleste, no moleste! ¡Deje dormir! ¡No, amiga! ¡No digas eso! ¡Mira que si no vas, vas a reprobar el semestre! ¡Párate, párate! Está bien, está bien ¡Uy, qué pasó ayer! ¿Por qué tanto desorden? ¿Cómo que qué pasó ayer? ¿En serio no te acuerdas? Es el colmo No, en serio, no me acuerdo Cuéntame, ¿qué pasó? Pues que hiciste una fiesta aquí en el apartamento Que compartimos sin mi autorización ¡Ah, sí! Ya me acordé Y a propósito la pasé re buena Pues qué bien por ti Pero yo no ¡Mira, mira las ojeras que tengo por tu culpa! ¡Eh, partite galletas al team! Eso te pasa por ser aguafiestas Y no unirte a nuestro party Pues tú sabes que eso no es de mi agrado Tienes que aprender a respetar mis gustos Además, tú no vives sola en ese apartamento ¡Ah, y por si no lo sabías! Hoy tengo un examen muy importante Y gracias a tu grandiosa fiesta No voy a rendir ¡Ay, en serio, no lo sabía! Discúlpame, ya no lo vuelvo a hacer Pero ya, ya, vete a estudiar ¡Ay, déjame descansar que no soporto el dolor de cabeza! Está bien, compañerita Ya me voy Por lo que veo no vas a ir a estudiar, ¿verdad? ¡Ay, no! Yo luego me desatraso Qué difícil ha de ser ir a escuchar a un aburrido profesor ¡Ah, bueno! Lo que tú decidas Igual es tu vida Bueno, compañera de apartamento Como la madrugada de hoy estuvo muy pesada Ya me voy a descansar Y espero que tú también Obvio que sí Ya mismo me voy a dormir Ni que fuera masoquista Para aguantar dos noches de rumba Eso espero Porque ya dos noches sin dormir Sería el colmo del descaro Hasta mañana Hasta mañana, compañerita Que tengas dulces sueños DJ, Laura Ya pueden salir Todo está listo Manos a la obra ¿Dónde están las mujeres solteras? Y este es el éxito del momento Y dice, compa ¿Qué le parece la morra? Y el que no baile en esta casa es un aburrido ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Que viva! ¡Que viva la rumba! ¡Uy! ¿Qué es esta falta de respeto? ¿Solvieron locas o qué? Locas no Loquísimas ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos pa' la rumba! ¡Oiga, no! ¿Cómo se van a subir a mi cama, Eliana? ¡Comportate como una adulta responsable! Está bien, Laura Ve afuera a rumbiar con el DJ Yo la convenzo Ay, está bien Ya me voy ¡Aburrida! Amiga, no seas así Mira que estamos en plena hora loca ¡Anímate! ¿Qué? ¡Anímate! Ni que nada Si ya te había dicho que eso no me gusta ¿Por qué no lo entiendes? Pues porque las fiestas a mí me gustan Además, una fiesta al año no hace daño ¡Al año, al año! ¡Ojalá fuera una vez al año! ¡Pero todos los días ya te estás pasando! Ah, pues de malas Yo también pongo la mitad de la renta de esta casa Así que puedo hacer lo que se me dé la gana Sí, pero no es justo Porque este apartamento es para descansar Si quieres hacer rumba Pues vete para una discoteca Pues no Porque en una discoteca me cobran Y cierran muy temprano En cambio aquí puedo rumbiar hasta el amanecer Más bien, quítate, quítate Y déjame disfrutar Otro día que no he podido dormir Nada ¡DJ! ¿Usted qué hace todavía aquí? Hola, señorita Pues siéndole fiel a mi frase ¡Rumba hasta el amanecer! Y mire, ya amaneció Usted sí es mucho descarado, ¿no? ¿Cómo se le ocurre cagotearle rumbas a mi compañera? ¡Mire cómo me tiene de ojerosa! ¡Pero eso no es mi culpa! A mí me están contratando y yo estoy haciendo mi trabajo Pues sí, al fin y al cabo la que tiene la culpa es mi amiga Porque es ella la que lo contrata para hacer las rumbas Me tocará acostumbrarme a eso Es verdad, tienes que acostumbrarte Porque aquí en mi agenda dice que estoy contratado toda la semana Para tocar en este apartamento Y si no me crees, escucha a mis clientas ¡Ay no amiga! Estoy muy aburrida Necesito rumba, rumba Tranquila Laurita que mi cuerpo también pide rumba Es por eso que contraté al DJ para que nos venga a tocar toda la semana ¡No! ¡No puede ser! Esto no me lo aguanto ni un día más ¡Au! Ahora que te veo así desesperada Me haces acordar a mí en el pasado Porque tuve un compañero de apartamento que también me hacía ruido ¡Oh no! ¡Don DJ! ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? ¡Pues nada! Y por eso soy un DJ ¿Qué pasó señorita? La veo muy preocupada Pues claro, porque yo no quiero esa vida de fiesta Yo quiero terminar mis estudios y poder ser alguien en el futuro Entiendo, pero ese será tu destino Porque a tu compañera de apartamento El cerebro no le da para más ¡Oh no! ¡Don DJ! ¿Usted qué tiene experiencia? ¡Dígame qué hago! ¡Dígame qué hago! ¡Ay! ¡Qué pereza estudiar! ¡Hola compañera de apartamento! ¡Uy! ¡Verte estudiando! ¡Sí que es una verdadera sorpresa! Pues sí, voy a aprovechar la noche para estudiar Ya que mañana tengo exámenes importantes ¿Y eso? ¿No piensas hacer fiesta hoy? Pues no, porque ese DJ es falto de palabra Me dijo que en otro evento le pagaban más Y se fue para allá ¡Uy no! ¡Qué pereza la gente así! Pero bueno, yo te dejo para que puedas estudiar y descanses muy bien Gracias, gracias compañera, tú igual ¡Ay! ¡No puedo con el sueño! Yo creo que mejor me voy a dormir ¡Que comience la fiesta! ¡Mesa! 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 ¡Aplauda! ¡Le manda! ¡Le manda! ¡Le manda la niña! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Como los gorilas! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¿Cómo así que están haciendo fiesta en mi apartamento y sin mi autorización? ¿Quién puede ser? ¡Ya mismo me voy para allá! ¡Yo perreo sola! ¡Mayerly! ¿Cómo es posible que estés haciendo fiesta en el apartamento y no me hayas dicho nada? ¡Hola compañerita de apartamento! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Se me olvidó decirte que hoy voy a hacer una rumba hasta el amanecer! ¡Uy no! ¡Mayerly! ¡Eso no se hace! Mira que tengo muchos exámenes acumulados Y si no estudio voy a perder el semestre ¡Ah sí! ¿Por qué no pensaste eso antes? Cuando te la pasabas de rumba en rumba y no me dejabas descansar a mí ¡Ay! ¡Sí es cierto! ¡Discúlpame! Yo sé que me dejaba llevar por mis emociones Pero además esos dos no tienen que ofrecerte nada en la vida ¡Qué va! ¡Ahora esos dos son mis mejores amigos y vamos a hacer rumba todos los días aquí! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Eso es injusto! ¡Yo no lo puedo soportar! ¡Entonces consíguete otro apartamento! Porque yo también pago la mitad y tengo los mismos derechos que tú ¡Ay no compañera! Ahora tú sabes que yo no tengo el presupuesto para eso Por eso nos salimos a vivir juntas ¡Ah! ¡Qué bueno que ahora estés viviendo en carne propia lo que yo viví! Pero tranquila que esto es una broma Yo no soy como tú ¡DJ! ¡Laura! ¡Ya pueden recoger! ¡Tranquila señorita! ¡Que ya mismo le recojo! ¡Sí, sí, sí! Y usted Liana Deje esa vida de rumba ¡Eso no le trae nada bueno! ¡Pero cómo así! ¿Qué es todo esto? ¡No estoy entendiendo! ¡Es nada! ¡Tranquila! ¡Que alguien por ahí me dio una grande idea! ¡Déjame contártela! ¡Oh no! ¡Don DJ! ¡Dígame qué hago! ¡Dígame qué hago! Bueno, bueno ya Vas a hacer lo siguiente Me vas a contratar a mí Y le vas a pagar con la misma moneda a tu compañerita de apartamento Así le vas a demostrar Que no es bueno que a uno no lo dejen dormir ¡Uh! ¡Con razón! Tenía que ser el burro del DJ Ningún burro Ahí donde lo ves es muy inteligente Más bien dime si aprendiste la lección ¡Ay compañera! Créeme que ya aprendí la lección Esto no va a volver a pasar ¡Laura y DJ no se vayan! ¡Que la rumba apenas comienza! ¡Quítese! ¡Eh! 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 ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué vas a hacer? Pues le voy a pagar el doble al DJ Y voy a seguir con mi vida de rumbera ¡Sí! 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 ¡Además usted es una amargada! ¡Váyase! ¡Váyase para allá! ¡Que comience la fiesta! Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad Recuerda que si estás compartiendo apartamento con alguien Una de las cosas más importantes es el respeto Hacer fiesta no es malo Pero primero ponte de acuerdo con tu roommate Para promover una sana convivencia Comparte este video si te llegó esta reflexión Que Dios te bendiga hoy Mañana y siempre